Son globos metálicos de hule y decoraciones inflables, las cuales por la temporada de fin de año en escuelas primarias, secundarias y prepas, registran aumento en su demanda según comerciantes de la zona centro de Guadalajara. Lo que tiene mucho movimiento ahorita son los globos con helio, que es el regalo que se le da al graduado. Y ahorita pues tenemos lo que son los globos metálicos, los globos burbuja, que es el que está más en tendencia, que vienen a ser así como estos, que vienen ya sea con pintura, con microperla, la magia de un globo flotando siempre va a estar presente en cualquier evento. Decoraciones con motivos de graduación, globos en tonos negros y dorados, son los que durante las próximas semanas escasean en algunos negocios similares al de la señora Ángeles de Mendoza. Sin embargo, en comparación al año anterior, las ventas han bajado, mientras que el helio ha aumentado su precio. Sí hay una baja en relación al año pasado, aparte sumamos el incremento que tuvo el helio este año, entonces eso da un poquito la baja. Así es que también estamos haciendo opciones de que no tenga que ser con helio, de que pueda ser con aire, para que pueda ser más económico para lo que son nuestros clientes. Ok, preguntarle, ¿el helio cómo en cuánto está hoy? Ahorita está alrededor de 7 mil pesos el tanque grande que es el que utilizamos. El precio para mayoristas oscila entre los 20 pesos y los 60 pesos, sin embargo, al buscar adquirir un presente para las y los estudiantes, el costo se podría elevar hasta tres veces más. Tenemos desde 21 pesos, globos, al más caro es de 98 sin inflar, porque vendemos de las dos maneras, sin inflar y ya inflados. Con imágenes de Jonathan Micalco, Jordan Leonil, Quiero TV.